Me voy a ocupar de las leyes de la Nación, que es mi deber como legislador en el Senado, pero con prioridad de los problemas de la Capital Federal, que no tiene a mi juicio quien se ocupe con exclusividad de ella. Es decir, ha perdido el Congreso, su función de legislatura local de la Capital Federal y es indispensable revitalizarla. Nosotros en este momento estamos apoyando la precandidatura del doctor Herrera, lo que no implica de ninguna manera que no vayamos a un acuerdo programático con el justicialismo y que podamos pensar en la posibilidad de llevar candidatos distintos, pero que en el colegio electoral tengan el compromiso de votar al más votado. ¿Esto significa que, por ejemplo, compartirían sublemas Porto y Luis Herrera en un mismo bloque de partidos? Podría darse si hubiese ley de lemas y podría darse también la posibilidad, porque los acuerdos programáticos podrían indicar la posibilidad de que un partido dijera que sus electores van a votar al candidato más votado de un acuerdo programático de partidos. Compañero de trabajo y para mí es importantísimo volver a pensar que podemos tener aquellos tiempos en que la UCD lograba casi el 25% del electorado. Nuevamente gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, bienvenido.